Cambiamos de escena y vayamos ahora sí a... ¡Oh, sorry! Espero que esté mi casa. Espero que estén mis cultivos, que no estén pisados, por favor. Y espero estar vivo. Obviamente voy a estar vivo, pero que aparezca y que aparezca en un cubo de helado. No sé, pueden pasar muchas cosas. No sé si sea de día, de noche. Se supone que me dormí, me salí estando dentro de mi casa. Bueno, dentro de mi casa, mi posilga. Así que vamos a entrar y veamos... Ok, ok. Mis cultivos. Dime que mis cultivos están completos, por favor. ¡Oh! ¿No agarraron nada? Necesitamos también conseguir diamantes por el hecho de que casi nos mata esa cosa. ¡Berito! ¡No seas! Bro, me cagué. ¡No manches! Y no quiero que me mate esa cosa. Así que, mientras que deja de llover, vamos a conseguir un poco de diamantes. Música un poco... Un poco family free en el libro. Porque si esto lo pienso subir a YouTube, no puedo poner música normal. Bro, como que bajo bien, bien... Como tontito, ¿no? 20 minutos después. ¿Cómo trolea a alguien? ¡Oh! ¡Les dije! ¿Y si me encantó el pico? ¿Y a lo mejor y me sale algo? A ver. Ok, voy a encantar con libros. ¡Ah! Pero con libros. A ver, vamos a ver qué nos toca así nomás. Eficiencia 1. ¡Ah! Necesito muchos libros. Ok, no. Ok, este cofre no lo había agarrado. Una... Una montura neta. Neta y grito. No. Me da miedo que haya un esqueleto por arriba o algo así. Ok. Y luego no estoy acostumbrado a correr con el control. O sea, yo tengo el... ¡Ay, la madre! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me asusté! ¡Bro! Tengo el... La segunda más que más me ha gustado. ¡No! No sé si lo vi. 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 Teóricamente, ese Enderman no puede entrar aquí y me da un miedo. ¿Se murió? ¿Dónde se fue? Aquí está. Ok. Vente. Te estoy viendo, te estoy viendo. Es que está abajo. O sea, donde estoy pero abajo. ¿Saben cómo? Tengo miedo de que se teletransporte donde estoy yo y me tire. Tírale agua. ¿Qué pasa si le tiras agua a los Enderman? No le pasa nada, ¿no? O sea, es agua. En teoría un Enderman no te puede atacar si te hacen un bloque de dos por... Así como estoy yo. Aquí. ¿Ah, sí? ¡Oh! Hola, Creeper. Se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. ¡No! ¡No! No subas. No subas, no subas, Creeper. Creeper. Creeper, no te subas. Esa agua no es para ti. Ese agua no es para ti, campeón. Toca el agua, toca el agua. Eso, eso, eso. ¡A la madre! Ya debe estar bajo de vida. Así que voy a ir a por él. ¿O no? ¡Súbete, súbete! Eso, eso. No me dio Ender, Per. No me dio nada. Pon la canción de Minero. Capaz te da suerte con el diamante. Ok. Se viene. Se viene el diamante. Diamantes. Se viene. Capa. 22. Bajamos. De lunes a domingo voy, todo viciado. La torta prendida, luz por todos, ojos y a tragos. De días y de frente que... Escuché que alguien se tomó algo. ¿Qué pedo? ¿Qué zombie? ¿Qué mob? Se toma algo. O sea, escuché así como una poción o... O así, o sea... Una bruja, pero nunca se toma en la bruja, ¿no? ¿Qué monstruo se pone a tomar algo? Es la canción. ¡Ah! 346 minutos más tarde. ¿Cómo le hacemos con estos vatos de aquí? No quiero que se vengan muchas de otras especies. ¡A la mierda! Vengan, 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 vengan. Vengan, eso, eso, eso. ¡Ey! Los cerdos están tontos, ¿verdad? ¡Ey! ¡Cerdos! Ahí está. Ahí está. Aquí. Ahora ustedes... Tengan un poco de intimidad ahí. Narración. Narrar todo. ¿Qué? ¿Qué hice? Vamos a ver la casa de Spring. A ver si ha hecho algo. A ver. Tienes mucho tiempo. ¡Oh! Lo quito mis carteles. Bro, tiene un perro. Pues nadie ha viciado así muchísimo. Bueno, Doom. Puede ser que sí, ¿eh? ¿Sabes qué quiero hacer? Rayos, no he crecido. ¿Rayos, no puedo? ¡Suscríbete al canal!